Si llevas tiempo en el canal probablemente te hayas dado cuenta de que he hecho varias cosas que dije anteriormente que no iba a hacer como dejar la universidad y antes había dicho que no iba a dejar la universidad y luego en un video expliqué las razones por las cuales no me gustaba tener novia y luego tenía novia pero hay una cosa que siempre ha sido igual, hay una cosa que jamás ha cambiado y que nunca va a cambiar y es el hecho de ser vegano porque desde mi punto de vista hay una enorme diferencia entre un cambio de planes, un cambio de opinión y romper tus principios porque para mí esta es una cuestión de principios Paréntesis, realmente lo considero una cuestión de principios de la misma forma que nunca he engañado a ninguna de mis novias no volvería a comer animales hay cosas que no son opcionales, simplemente no las haces y punto no hay más que discutir porque en este caso tener o no tener novia, ir o no ir a la universidad más son cosas que me afectan a mí, afectan mi vida personal para bien o para mal pero esto afecta a la naturaleza y no puedo hacerme de la vista gorda soy vegano desde hace bastante tiempo, para ser más exacto desde hace unos 3 años que lo soy probablemente muchos pensaban que llevaba más tiempo pero no, llevo aproximadamente 3 años es cierto que me gustaría haber empezado desde antes pero fue justo hace 3 años que me di cuenta de que debería estar haciendo esto pero nunca he explicado realmente, nunca he contado la historia de por qué tomé esa decisión de qué fue lo que me motivó a dar ese salto porque bueno, no es fácil cuando llevas toda una vida acostumbrado a vivir de la manera pues que todos sabemos que nos han acostumbrado a vivir ¿no? o sea los animales están inmersos en la comida mexicana, en la comida pues de todo el mundo no es fácil llevar eso a cabo cuando tu familia y toda la sociedad tiene esa estructura ¿no? pero entonces ¿cómo fue para mí? yo ya era vegetariano desde hacía un año más o menos o sea hace 4 años que dejé de comer carne pero me volví vegano hace 3 años esto fue porque yo estaba mal informado yo pensé que el simple hecho de dejar de comer carne ya era suficiente ¿no? porque yo pensaba a los animales los matan pero a los que producen huevos y leche y todo esto pues no los matan pero luego de eso me puse a pensar ¿qué es peor? que te maten o que te esclavicen para toda tu vida y que te traten mal por el resto de tu miserable vida porque eso es lo que pasa con las gallinas y las vacas en el matadero ¿no? todo el mundo lo sabe que llevan vidas horribles para producir las cosas entonces fue cuando yo me di cuenta y me dije a mí mismo o sea ¿no estás apoyando un tipo de maltrato y sientes que estás haciendo lo correcto? pero si estás apoyando otro tipo de maltrato entonces ¿qué clase de doble moral es esa? bueno como te diste cuenta por lo que conté pues no fue inmediato no fue un cambio drástico de la noche a la mañana sino que me tomó un año hacer la transición y fui dejando cosas poco a poco para las personas que tal vez les gustaría empezar en este estilo de vida pues sería un consejo que les doy ¿no? no empezar de golpe porque el cuerpo está acostumbrado a digerir de cierta forma y no sé tal vez te puedes sentir mal si lo haces de golpe o sea no estoy diciendo que sea peligroso sino que puedes sentirte raro en lo que tu cuerpo se adapta pero de que sea peligroso no es peligroso claro si te alimentas bien porque un error de novato un error que muchos de los que empiezan a ser veganos o vegetarianos cometen es comer puras ensaladas y bueno es obvio que te vas a sentir muy mal si comes puras ensaladas porque en las ensaladas no están ni todas las calorías y todos los nutrientes que necesitamos pero de esto ya voy a hablar más adelante lo primero que dejé de comer fue carnes rojas y después siguió el pollo dejé de comer pollo creo que lo último que comí de carne hace... le estoy hablando hace cuatro años fue pescado, comí pescado, fue lo último pero cuando dejé de comer carne por completo me enfrenté a otro problema de la desinformación muy frecuente acerca de este tema y es que yo creía que necesitaba demasiadas proteínas más de las que realmente necesitamos todos entonces cuando dejé de comer pescado empecé a comer demasiados huevos y no empiecen por favor, o sea estamos hablando de comida podía comer unos tal vez 20-25 huevos al día o sea era una cosa exagerada porque yo pensaba que así es como tenía que compensar las proteínas de la carne que no estaba comiendo pero pues nada más equivocado obviamente ya después investigué bien qué era lo que realmente necesitaba y me di cuenta que eso era totalmente innecesario y que hasta me iba a hacer daño a largo plazo pero bueno total un día, una noche ya me di cuenta o sea como que estaba yo filosofando y llegué a la conclusión si quieres realmente hacer algo por los animales y por el planeta no puedes seguir así, tienes que dejar de consumir todo tipo de producto que venga de los animales recuerdo esa noche, de hecho la recuerdo había frijoles y huevos en el refrigerador y cené frijoles y a partir de ese día jamás volví a probar algo de origen animal tenía creo que una Nutella o algo, tenía algo de miel ahí en la cena y se lo regalé a mi abuela porque ya no iba a comer yo esas cosas pero tampoco las iba a tirar a la basura ¿no? hasta este punto de la historia yo seguía estando bastante delgado solamente que bueno cuando entré a la universidad creo que en una materia que era historia del arte empezamos a ver cómo eran las figuras antiguas o sea de los griegos por ejemplo cómo las esculturas retrataban siempre cuerpos musculosos y se veían bastante imponentes ¿no? o sea por algo los alababan tanto también había un gimnasio ahí en la escuela o sea era súper fácil para mí porque saliendo de las clases te podías ir a entrenar además otra cosa que se me cruzó por la mente es la mayoría de la gente tiene la idea de que los veganos son flacos ¿no? debiluchos pero eso no es cierto porque hay un montón de personas veganas que le podrían dar en la madre fácilmente a otros que son carnívoros esto lo estoy diciendo de forma figurada ¿sí? yo soy antiviolencia entonces pensé ¿por qué no volverme también un símbolo de eso? de que no necesitas comer animales para estar fuerte para verte igual que esas esculturas antiguas porque para mí que yo en ese punto me había informado bastante bastante bien sobre nutrición tenía claro que no había problema con eso o sea eso era totalmente posible pero para la mayoría de la gente no porque si un tema no te interesa entonces no sabes qué diablo si vives pensando en estereotipos y así fue cuando empecé a entrenar las cosas que más comía en ese momento avena, leche de soya, frijoles, amaranto bastante amaranto ya después también le metí proteína proteína de soya obviamente que es de la misma que sigo comprando ahora por ejemplo ahorita tengo estas dos pero o sea pues no sé de marcas hay muchísimas pero para mí las marcas no son importantes o sea en realidad todas continen prácticamente lo mismo o sea por ejemplo la diferencia entre esta y esta que acabo de enseñar es simplemente que esta es pura proteína y esta viene también con vitaminas y minerales pero realmente ese tipo de combinaciones no hacen falta cuando tus vitaminas y minerales están completas con las otras comidas que comes porque claro o sea esto no podría ser lo único que comes durante el día he probado muchas marcas y como les digo la marca es lo de menos lo único que tiene que importar es que te guste el sabor porque si no pues no te lo vas a poder tomar va a ser un suplicio tomártelo y pues no es el punto porque no es algo temporal el punto es que sea algo sustentable hay de muchos sabores obviamente si quieres empezar en esto debes informarte muy bien debes prácticamente volverte un experto en nutrición porque mira piénsalo si las personas que prácticamente comen de todo todo lo que les pongas enfrente no están totalmente sanos sino que les faltan vitaminas y minerales o siempre les falta algo es mucho más probable que si no comes todas esas cosas y no estás bien informado sobre nutrición pues te hagan falta más cosas todavía eso sí puedo asegurar que teniendo una alimentación basada en vegetales nunca te van a faltar vitaminas y minerales porque son las cosas que sobran en los vegetales por ejemplo las tortillas, las papas pues son veganas y están repletas de carbohidratos pero proteínas a veces escasean quizá algunos estarán pensando bueno sí o sea cuando estás en tu casa pues tú te preparas tu comida y no hay problema pero qué pasa cuando sales de viaje o cuando vas a un restaurante pues honestamente nunca he tenido problema con eso tampoco hay muchas cosas que son veganas y que la mayoría de la gente como que no las considera como tal no sé por qué o sea por ejemplo unas papas fritas un plato de arroz espagueti o sea prácticamente todo lo que sea pasta cuando voy a restaurantes no es problema realmente porque siempre hay opciones eso sí siempre pregunto qué lleva o sea siempre pregunto qué le ponen como topping a algún platillo porque no falta que o sea tú ves un plato de frijoles o sea tú ves en el menú y ya cuando te lo traen resulta que trae queso encima y ni siquiera era parte del platillo o sea se lo pusieron nada más para adornarlo entonces eso me ocurrió varias veces al principio pero bueno ya a partir de ahí aprendí pregunto siempre qué es lo que llevan todos los platillos aunque aparentemente no tengan nada de animal tengo memorizadas prácticamente los ingredientes de todas las cosas si tú entras a un Walmart es probable que yo ya sepa cuántas calorías y cuántos macronutrientes tienen todas las cosas que hay ahí porque bueno a través de los años me las tuve que ir aprendiendo pues para saber qué era lo que tenía cosas de animal y qué no por ejemplo hay mucha gente que no sabe que la gelatina está hecha de animales está hecha de huesos de animales piensan que la gelatina es vegana pero no y como eso pues hay varios ejemplos pero hay otras cosas que la gente a lo mejor pensaría que no lo son pero sí lo son como las oreos las triquitraques los polvorones y bueno todas las papas así como fritos doritos takis sabritas obviamente todas esas son veganas bueno a excepción de que luego hay variaciones que traen como que les ponen queso y esas pues obviamente no pero no me pesa todo esto o sea bueno no me pesa porque no me lo tuve que aprender tan rápido sino que fue simplemente que al principio como que tenía muy pocas opciones y si quería ampliar mis opciones tenía que aprender qué es lo que tenían todas las comidas o más bien si quería comprar algo si me llamaba la atención algo entonces veía los ingredientes y ya decía ah vaya esto sí puedo esta otra cosa no y así y me he llevado sorpresas bastante agradables yo sé que todas las personas se les hace normal matar una hormiga matar una araña un insecto algo pequeño y por ejemplo mis amigos o personas cercanas a mí cuando me ven que en lugar de hacer eso agarro la araña o lo que sea y lo pongo en otro lugar pues me dicen algo así como ay ¿a poco tienes compasión por una araña o por una hormiga? pero es que no es compasión es respeto es una vida solamente en un cuerpo mucho más pequeño que el tuyo pero precisamente por eso debes protegerlo porque en la escala evolutiva ese ser pequeño no tiene tantas posibilidades de sobrevivir como tú que eres un humano que eres la especie más inteligente y dominante de este planeta o sea si nosotros no nos encargamos de proteger a los que no pueden defenderse que son los animales entonces ¿quién lo va a hacer? porque ellos no lo pueden hacer por su cuenta otra vez no se trata de compasión es simplemente respeto por la vida porque no creo que a ti te gustaría que un ser más grande y con más capacidades es que tú te utilizara y te matara sin que tu vida le importara nada o sea solamente porque estabas pasando por un lugar donde a lo mejor tu presencia no es como que muy bonita que digamos como las arañas que pues hacen su telaraña en una esquina de una pared y simplemente porque no se ve así como que muy bien una telaraña ahí o sea hay que tener cuidado hay que ser más empáticos con los animales sé que puede ser complicado para la mayoría de las personas ponerse en los zapatos de un ser que no tiene absolutamente nada que ver con ellos pero es precisamente por eso pues porque no somos iguales a los animales ¿quién evolucionó? hay decisiones que he tomado que tienen ciertos beneficios pero también tienes que sacrificar otras cosas aunque el veganismo no puedo asegurarles que cada cosa que me ha traído el veganismo desde que comencé a hacerlo ha sido positivo absolutamente todo ha sido positivo me sentí mejor después de hacerlo creo que realmente lo que importa es la intención con la que hacemos las cosas no importa qué tan grandes y notorias o qué tan pequeñas sean las cosas que hacemos lo que importa es la pureza de nuestras acciones no solamente por la parte de saber que estás haciendo algo bueno por el planeta también te sientes mejor tú o sea te sientes mejor físicamente te sientes más fuerte con más energía de hecho yo a veces tengo problemas para dormir de toda la energía que tengo Tesla que pues fue un científico que yo admiro bastante era vegano y él dijo en un libro que me gusta mucho que comer animales es como comer energía de segunda mano porque la energía sale del sol y es sintetizada por las plantas entonces la energía del sol prácticamente está fresca cuando está en una planta viva pero luego la mayoría de la gente lo que hace es esperar a que ese animal se coma esa planta para luego matar al animal y entonces utilizar esa energía pero ustedes saben todo lo valioso que se perdió en ese proceso así que realmente sí comer vegetales es comer energía de primera mano según las palabras de Nikola Tesla y piénsalo tiene mucho sentido vamos con los 10 segundos de este video ya sabes que si quieres comprar 10 segundos el link igual está en la descripción quisiera dar a conocer mi canal el cual está enfocado en el gaming reviews tecnología además hago videos interactivos lo espero con gusto saludos youtube.com diagonal nova taylor suscríbete al canal de nova taylor cada vez que alguien no se suscribe al canal de nova taylor muere un perrito como este así que hazlo es muy bonito que yo veo mensajes que me llegan de gente que quiere empezar con este estilo de vida y que confíen en mí como para darles consejos de cómo empezar y de qué hacer bueno esto es muy sintetizado lo que ha sido mi experiencia siendo vegano durante los últimos tres años hay muchas otras cosas en las que podría profundizar pero pues bueno eso ya dependerá de los temas que vea que les interesen abajo en los comentarios me despido con una invitación a que desbloquees estos superpoderes veganos los poderes veganos y seas un héroe seas un héroe para el planeta para los animales los animales son los únicos que no tienen realmente cómo defenderse o sea por ejemplo los humanos tenemos la capacidad de llegar a donde queramos en la vida a pesar de lo que sea nosotros tenemos muchas ventajas seas quien seas seas de la parte del mundo donde estés no importa eres un humano los animales son los que realmente están en peligro yo creo que es un error que nos preocupemos nada más por nosotros pero realmente nadie se preocupe por las especies que se están extinguiendo por el desequilibrio ambiental que hay en el mundo porque mira guerras entre humanos siempre ha habido desafortunadamente pero piénsalo de esta forma es algo es un conflicto entre humanos provocado por humanos o sea provocado entre nosotros mismos pero los problemas que tienen los animales fueron provocados por nosotros no por ellos mismos entonces ellos no tienen la culpa de lo que está pasando y no necesitas hacer grandes acciones como tener un santuario donde proteges animales en peligro de extinción no simplemente necesitas respetarlos no comértelos no los necesitas en lo absoluto si tu argumento es que están muy ricos pues sí hay muchas cosas ricas veganas también o sea solamente que tú estás acostumbrado a otras cosas y a mucha gente le cuesta trabajo salir de su zona de confort en todos los aspectos y en la comida es uno de ellos o sea tú ya sabes que comes ciertas cosas que ciertas cosas están buenas te gustan y no te da como por probar otras cosas que tal vez te gustarían quizá hasta más que las que te gustaban antes entonces hay que tener la mente abierta para ese tipo de cosas también bueno me despido espero sus comentarios para saber de qué temas más quieren que hable hace como un año más o menos hice uno donde mostraba un día entero en mi vida o sea un día en mi alimentación en mi entrenamiento ahorita la verdad mi entrenamiento ha estado medio flojo pero ya me estoy poniendo las pilas porque vi que estaba bajando de peso pero ya me estoy poniendo las pilas otra vez creo que transmití el mensaje que quería transmitir en este video todo salió perfecto así que bueno ya bye chau 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 Gracias por ver el video.